La Patagonia Estamos en la Patagonia, los últimos confines en la tierra que van a aportar agua a la humanidad, que van a aportar los recursos naturales. En cinco horas, seis, se quemó todo. Venía con una velocidad terrible. La comarca andina completa ardió el año pasado. El incendio forestal más grande que se conoce acá en toda la historia de la Patagonia. Casi, casi, casi nos quemamos, viste. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Detrás de ese incendio está el hombre, de manera intencional y con intereses. Si hay fotos de esa cordillera, ese era todo verde, de abajo hasta arriba, todo, todo, todo un verde hermoso. El ser humano es así, lo quiere todo. La verdad que ha sido un desastre total. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!